Música Pronóstico del tiempo para la mañana del viernes Luego de días de lluvias, el Caribe amanece con tiempo seco en gran parte de la región Música Mientras que en nuestro archipiélago y sus alrededores, encontramos cielo cubierto con posibilidad de lluvias Observando el litoral pacífico, encontramos gran nubosidad con lluvias focalizadas en el departamento del Chocó Y sobre la costa del Cauca y Valle del Cauca Sobre la zona andina, solamente se aprecia actividad lluviosa hacia el occidente y nororiente de Antioquia Para el resto de la región, habrá tiempo seco con cielo nublado Al oriente del país, se pronostica cielos cubiertos con tiempo seco Con excepción del oriente del Bichada y nororiente del Casanare con algunas lluvias Música Hacia el sector sur, se prevén lluvias dispersas al nororiente del departamento del Guainía y en Amazonas El resto de la región se mantiene con condiciones de tiempo seco Música La ciudad capital amanecerá con tiempo seco y cielo nublado en gran parte del área metropolitana Música Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta naranja por aumento del caudal del río Inmígrida Alerta naranja por probabilidad de incendios en zonas rurales del Caribe colombiano Alerta roja por deslizamientos de tierra provocados por las constantes lluvias en la región andina, pacífica y en la Amazonía Alerta naranja por tiempo de lluvia y fuerte oleaje en el mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Música 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 Música